Yo, dice, andando aquí, tira la pista temerosa pa' linda house, Richie Girls las muevan, freaky freaky down, hace tiempo no traigo desorden Girls las muevan, freaky freaky down, estoy seguro que tú nos conoces Girls las muevan, freaky freaky down, los chamaquitos montando el desorden Girls las muevan, freaky freaky down, y si la chica queda el tronco y vamos dale tronco Dice, chicas, sigan con mi música, el linda joyeca con un rabo sonido, otra vez canta Bobilla y Chinito Dice, chicas, sigan con mi música, el linda joyeca con un rabo sonido, otra vez canta Bobilla y Chinito Este año vuelve Bobilla y Chinito, todos se preguntan dónde estábamos, estábamos Hay a veces que la vida nos da sorpresa, cuando uno quiere estar arriba le da un bajón de cielo Dice, chicas, sigan con mi música, el linda joyeca con un rabo sonido, otra vez canta Bobilla y Chinito